Como usted sabe, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está en un proceso interno de selección de quién será el nuevo rector. Ya tenemos aquí a dos participantes, dos mujeres, y mire, me da mucho gusto compartir con usted también la visita del maestro Roberto Corangues Esquivel. Él también aspira a ser rector de la Autónoma del Estado de Morelos. Así es que le doy la bienvenida, maestro. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Con el gusto de estar aquí en tu programa, con tu auditorio, que es bastante, estamos viendo ahorita. Sí, cómo no. Y bueno, están escuchando que se les está abriendo, les está abriendo la apertura a las damas. Sí, sí, sí. La idea es que todos expresen ahí. Claro, y eso es muy interesante para el proceso universitario, que conozca a la comunidad universitaria, a los morelenses o quien nos esté viendo. Bueno, que es un proceso en el cual se les ha dado la participación a las mujeres por equidad de género. Como sabemos, hay tres mujeres y tres hombres. Es algo inédito que se ha dado en la historia de un proceso de esta magnitud a dirigir a la máxima casa de estudios. Creo que es un precedente muy interesante. Y bueno, que vamos a esperar, como hemos visto, y hemos seguido el proceso, pues desde el 8 de septiembre se hará la convocatoria. Y ya sabemos a días de que se desfine igual quiénes serán los candidatos que integren la terna para elegir al rector de la máxima casa de estudios. Técnicamente, maestro, la probabilidad sería el 50% de que sea hombre y 50% de que sea mujer. Así es que se pone muy interesante el proceso. Y me gustaría comenzar con que nos dibujaran, nos presentaran su trayectoria antes de decirnos sus aspiraciones con la rectoría. Pero díganos, háblenos de usted. ¿Cuántos años en la universidad? ¿En qué área? Mira, esto es muy concreto. Dentro de la universidad, pues entramos desde la preparatoria en el año 81. Ya son más de 40 años dentro de la institución. Y hemos laborado dentro de la misma desde el año 88 a la fecha. Bueno, entré como auditor externo, auditor interno, tesorero, director financiero, primer contralor de la institución. He asesorado a los rectores y actualmente soy asesor de la rectoría. Laboro para la rectoría de forma honorífica, ¿verdad? Como trabajador jubilado. Pero, en todos los asuntos, aquellos que se relacionan con temas fiscales, con temas del Seguro Social, con temas del Infonavit, con temas de la SEP, con temas de la UITRES superior. Entonces, hoy la va autorizado por parte de la institución. Y te comento, es un proceso limpio, en el cual puso el ejemplo una de las candidatas, la doctora Fabiola, al separarse del cargo para que fuera preso. Yo le dije, fue la primera. Y bueno, y así se vinieron dando las separaciones de los carros para hacer todo eso transparente. No tengo conocimiento de dos candidatos que parece que no se han separado de los carros. Bueno, siguen. Y es válido, porque no lo prohíbe este proceso. Pero, también es un poco, si quieres tú, ya más importante, que yo también puse, por encima de usted, porque no se separó del cargo. Yo lo puse ante la mesa, pero por lo delicado de los asuntos. Y como abogado autorizado en todos los temas de la institución, pues, me decía el rector, bueno, si te revocamos en todos los asuntos, nos quedamos sin abogado. ¿Y quién va a atender todos los asuntos? Y como realmente estoy, no tengo que ver nada así internamente con muchas cosas de cuestiones económicas de la universidad, que percibimos a la ciudad, pues, no es conveniente ni pertinente el que nos dejen todos los asuntos. Entonces, por eso es que yo no me pude separar de la función que desempeño dentro de la rectoría como abogado autorizado y comisor. Pero ganas no le faltaron. Ganas no le faltaron, pero no me dejaron. No me dejaron ese... Entonces, su cargo es de asesor. Asesor y abogado autorizado en todos los temas de la universidad. Y tienes razón, entonces. Muy delicado el cargo, ¿eh? Muy delicado. Por eso no me fue posible, y no fue posible, que me revogaran. Yo le dije, aquí está el oficio, revóquenme todos los asuntos. Pero no era conveniente para la institución tampoco. Y bueno, ahí es. Entonces, he ocupado muchos cargos dentro de la institución desde el año 88. Igual me ha tocado, dentro de la institución, llevarla a cabo y rescatarla de varias crisis financieras. La última crisis financiera fue en el año 95, que ya llevaban tres meses de huelga, con el maestro Gerardo Ávila. Sí, sí. Me dice, ayúdame, acuérdame. Le dije, bueno, sí te digo de aquí a diciembre lo que sacamos del asunto de la huelga. Bueno, sí. A la semana ya habíamos arreglado el asunto de la huelga. Ya estaban los recursos para levantar la huelga. Y bueno, al final me tuve que chutar los seis años. No, no, también no me dejó. E incluso fue un trabajo muy exitoso, en la gestión del doctor, del maestro Gerardo Ávila. Hubo bastantes recursos. Incluso se creó un fideicomiso, perdón, se creó un pasivo contingente para los jubilados, pensionados, y muchos recursos que se acercaron al siguiente rector. Pero lo interesante también es que creció mucho la universidad de infraestructura. Y se le dio una estabilidad financiera. Pero además, lo más importante, traía a la institución un problema de reconocimiento de la plantilla de los maestros. Y que lo traemos ahorita nuevamente. En ese entonces, en el 95, pues detecto que el tabulador que tiene la SEP y el tabulador que tiene la Universidad de Trabajo es totalmente diferente. La SEP tenía 10 trabajadores y la universidad tenía 100. Pues traía un déficit financiero tremendo. Bueno, nos costó tres meses arreglar ese problema. De que la SEP reconocía a todos los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Problema financiero que trae la institución. En el periodo anterior, en la administración anterior, igual la institución crece bastante. Pero no es reconocido en los tabuladores de la SEP ese crecimiento de los académicos ni los trabajadores, ni la nueva infraestructura. Entonces, de ahí se acarrea este déficit financiero. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuevamente? Pues nuevamente volver a sentarte, a sentarse y ser el gestor, el rector de la institución con la SEP. Y que reconozca todos esos trabajadores que no están reconocidos en los tabuladores de la SEP. Y de ahí viene todo el déficit. Olvidemos de los jubilados, los pensiones. Ya tienen, han hecho un gran esfuerzo los trabajadores académicos y los sindicalizados tienen un fideicomiso ya para pensiones y jubilaciones. Es aportarles más, apoyar a estos fideicomisos para que en un momento dado, pues bueno, funcionen como deben de ser. Creo que ahí está el meollo, el problema de la universidad, el no reconocimiento de las plazas que tiene la SEP y los que tiene la universidad. Es un abismo que tenemos. Solucionando ese problema, creo que la universidad tendría una estabilidad financiera que podría apoyar más a la investigación. Porque no podemos decir, vamos a crecer, vamos a hacer varias cosas si no tenemos recursos financieros. Este medio punto que se autorizó para el próximo año no alcanza. No, realmente son como 160 millones el incremento, realmente, porque son sobre los ingresos programados, no sobre el total de los ingresos, se confunden. Son sobre los ingresos programados, programáticos del gobierno. ¿Qué es eso? Aquellos ingresos que necesita para llevar a cabo su gestión. No sobre el total de los ingresos, es el 4.5. Ahí tiene una confusión. No, es sobre los ingresos programáticos, programados del gobierno. Y eso que te representa como 160 millones, no son como 300. No, es sobre los ingresos programáticos. Pues sí. Entonces debemos entender explicado así, se entiende mejor. Esa parte, y no echar las campanas a la boda. No alcanzar, claro. Es correcto. Entonces yo considero que por esa parte, si con esta parte y además varios puntos, fuentes de financiamiento que tenemos que tener alternas, no pedir. Si no vamos a generar fuentes alternas de financiamiento que se pueden dar y que pueden tener a la universidad en un alto nivel académico y financieramente ya no pedir tanto al gobierno del Estado. Que, bueno, ya me salió un poquito, me alante un poquito de estas preguntas, pero bueno, esa es mi trayectoria académica en la universidad. Fui maestro titular de varias materias en la facultad de contaduría, en posgrado. Fui maestro de tiempo completo dentro de la institución. Yo me retiro, me jubilo, pero, pues, los rectores en curso me han seguido pidiendo el respaldo por la trayectoria que tengo. La experiencia, ¿no? La experiencia. Habla por sí solo. Y manejar los recursos que bajaron. Incluso el anterior rector lo apoyó con muchos recursos. Al actual rector, igual, cuando entramos a la administración actual, traíamos problemas para los recursos, los aguinaldos, pero igual, hicimos las gestiones y llegaron los recursos y se le ha dado una estabilidad a la institución y es de reconocer la labor que ha hecho el actual rector. Eso es impresionante. Académicamente, la universidad está en los mejores niveles. No podemos, casi tiene un 95% de sus programas acreditados. Faltan ciertos programas ahí, pero elevarlos un poco más, pero bueno. Ya le va a tocar a usted de hacerlo. Ya le tocará aquí. Esperemos que así sea la decisión. Bueno, es muy importante comentarte que el próximo martes se estará conociendo la terna. ¿Quién va a ser el próximo? ¿Quién va a integrar la terna para el... ¿Mañana o el próximo? De mañana de noche. De noche. El día 31. Un día después de que se elija al candidato de la Cuarta Transformación quien podrá ser el próximo gobernador o gobernadora de nuestro estado de Morelos también. Sí, sí. Es mi experiencia dentro de la máxima casa de estudios. ¿Y qué lo animó maestro a participar? Mira, en primer lugar, ¿qué me anima? Ver que la institución trae problemas financieros. Y tengo la experiencia para volver a sacarla de dos crisis que me han tocado muy fuertes sacar a la institución. La primera crisis me tocó en el 88. En la institución, bueno, al final teníamos tantos recursos que nos sobraban que hasta le prestamos al gobierno del estado. No se recuerda en aquello. Estás muy joven todavía. No, todavía está muy joven. No recuerdo estar muy joven ustedes. Pero me ha tocado y creo que la institución en estos momentos la academia está excelente. Todo está muy bien. Más simplemente tenemos que impulsarla y abrir nuevos campos de acción. Darle una mayor proyección a la investigación. Vamos a hacer una investigación social. ¿Por qué? Vamos a equipar todos los investigadores a las herramientas para que realmente hagan investigación. Pero vamos a la sociedad porque toda la investigación se queda ahí. No viene a la sociedad. Te pongo un ejemplo. La intención que yo tengo vemos también otro punto que vemos importante. Los trabajadores el estado vemos con tristeza que no hay medicamentos más en seguro. Las filas enormes. Sí, sí. ¿Cómo están para que reciban un medicamento? Y realmente que te digan aquí está la receta pero no te digas. Vaya y compre. me anima varios ejes centrales que tengo en mi proyecto como para poder ¿qué me inspira ese receta? Como tú dices. Primero crear un hospital universitario de primer nivel pero no en el campus de Chambilpa. Buscar el lugar ad hoc para que se pueda hacer el hospital y le demos cobertura a todos los universitarios y a la sociedad moreliense. Que sí se puede hacer si yo me comprometo y lo he dicho en mi exposición que hice ante la Junta de Gobierno que yo me comprometo que en el mes de marzo estaría arrancando el hospital universitario. La construcción del hospital universitario pero además estaría construyendo también en el mes de marzo en el campus Chambilpa la planta tratadora de aguas. Importantísimo. No es posible que todos tenemos muchos campos de investigación muchos alumnos y todo el agua se nos va. al suelo y son cavernas y toda esa agua nos baja a Cuernavaca y no hay no hay una planta que reciclemos toda esa agua. Entonces primera tarea el hospital universitario de Aracano en marzo y la planta tratada. Y no nos va a aportar el dinero del gobierno federal ni el estatal. Va a ser de recursos propios que va a generar la universidad. ¿Por qué? Porque vamos a retomar la figura del patrón. No existe la figura del patronato. Tenemos que retomar la figura del patronato y vamos a tener ya tenemos pláticas con empresas muy grandes para hacer el redondo a nivel nacional. Entonces con ese redondeo y las aportaciones que van a hacer empresas nacionales internacionales es con lo que traemos el proyecto para echar a andar un nuevo campus universitario y no es porque me hayas invitado a tu programa pero yo estoy pensando en la zona sur detonar porque tenemos aquí la salida para Puebla tenemos la salida para Acapulco y tenemos muchísima agua acá. Yo estoy pensando en su momento sentarme si es que soy quien dirija los destinos de nuestra máxima casa de estudios sentarme con el gobernador tienen otra visión ellos donde puede ser mejor la construcción de este nuevo campo universitario nuevo edificio que se ha sentado el hospital universitario y bueno que nos digan donde para mí lo ideal sería la zona sur la zona sur para mí por la comunicación que tiene la vasta agua que tenemos también por todos nos vemos mucha agua entonces para mí sería muy importante la zona sur pero se tiene que platicar los recursos ya están platicados los financiamientos que va a llegar y bueno estaríamos arrancando toda esa parte en el mes de marzo el hospital universitario que hace 5 minutos para todos los universitarios y a finales del próximo año estar iniciando el nuevo campus pero un campus que sea de tecnologías inteligentes tecnologías artificiales y lo más importante de desarrollar lo que te comentaba la investigación social había un proyecto muy bonito pero bueno no se dio en la administración del anterior rector se le ofreció que se hicieran invernadores hidropólicos ¿para qué? pues para que sembráramos jitomates tomate pepinos de duras todos se le trajeron cajas al rector en el turno dijo mira es todo esto nosotros te hacemos los invernaderos hidropólicos nada más el producto que salga nosotros lo vamos a vender y de lo que vaya sobrando pues ya nos van pagando ustedes la infraestructura se va a hacer pero que beneficio tiene que hacer que los investigadores estuvieran ahí haciendo investigación para mejores productos muchachos hicieran sus prácticas y vamos a dar empleo igual en el hospital universitario que van a tener más campos clínicos así es para los muchachos que no tenemos campos clínicos y además los investigadores que hagan investigación no sé qué medicamento puedan hacer se pueden hacer muchas cosas eso ha motivado mucho a participar en la rectoría otros proyectos vemos que han perdido los trabajadores muchas prestaciones bastantes prestaciones un maestro no va a estar comprometido si lo contratas por honorarios dices pues me contratas por honorarios te voy a pagar contador multas pues ya no ya no hay amor a la universidad entonces retomar esa parte de que todos los trabajadores académicos de la institución sean contratados y su número de control todos a partir de la próxima próximo calendario ciclos que todos tengan esa prestación y ninguno se va a quedar fuera ningún maestro que exista esa parte ese compromiso es con los trabajadores pero además reestructurar la norma reestructurarla porque podemos hacer una cuestión de riesgos del trabajo que puede tener muchos beneficios para los trabajadores y que se requiere desde el primer minuto llegando si es territorio como dices tú si llegando a la primera pues sería un tema muy importante el retomar esa parte de los trabajadores retomar su reestructura y que en el mes de diciembre habían reflejado esa parte pero lo más relevante yo invito fíjate amigo invito a los consejo universitario con todo respeto cariño y que se merecen porque son hombres sabios en el consejo universitario son directores maestros alumnos que analicen que no vayan a rechazar la terna que se va a presentar el día martes 31 porque estamos a días de que se tienen que generar los convenios los consejos para poder pagarlos las prestaciones de fin de año la universidad tiene problemas para cumplir con esos compromisos si la terna es rechazada puede tener un problema para el próximo rector quien va a hacer la gestión el rector actual bueno va a terminar sabemos que termina el 4 de diciembre pero además si atrasamos esa parte que se rechace la terna segunda vez se rechaza se va a nombrar un rector la última semana de noviembre no va a haber tiempo para que el rector que quede como interino pues va no sé si tenga un conocimiento amplio de lo que es la institución conozca las autoridades y tenga acercamiento con todos los poderes para que pueda bajar los recursos el rector actual está haciendo todas las gestiones necesarias no me queda la menor duda para dar cumplimiento y seguimiento para que los trabajadores tengan ese 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 recurso tú me escumando de tiempo porque los temas son amplios otro tema que veo muy importante para todos los muchachos que ningún estudiante que haga examen a la institución se va a quedar fuera de la universidad ninguno 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 al principio si se me quedaron algunos de medicina porque no tenemos todos los clínicos claro pero ya con el hospital universitario tengan la certeza que tendremos más estudiantes aceptados en la facultad de medicina porque te digo que no se va a quedar ningún estudiante fuera de la institución realmente recursos financieros no le van a costar a la universidad mucho entonces ¿por qué? porque todos aquí los alumnos que no queden en el sistema escolarizado ¿a dónde van a entrar? van a quedarse en línea en línea van a entrar todos van a estar en su casa estudiando la carrera que quieran las tecnologías nos trajo mucha experiencia esta pandemia que se hubiese en el 2020 vimos que ahora todo es en línea entonces ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? bueno entren en línea ¿pero eso no va a crear una sobrepoblación de profesionales maestro? sí pero por eso vamos a crear fuentes externas de financiamiento en la institución vamos a crear empresas universitarias ¿te acuerdas los clavuicas? que tenían unas concesiones de los transportes clavuicas ahí les vamos a dar empleo vamos a crear empresas vamos a crear el hospital universitario vamos a crear muchas muchas cosas pero mira vamos a suponer dices que vamos a crear profesiones y desempleados yo siento que no ¿cuántos alumnos quieren estudiar y no tienen la oportunidad? te voy a poner un ejemplo entran al sistema escolarizado sin alumnos ¿cuántos terminan? 20 muy pocos sí porque van desertando y le quitas la oportunidad a qué estudiante que realmente quiere estudiar entonces ¿qué es lo que puede pasar? el que vaya desertando del escolarizado pues el que sea en línea se va incorporando y terminas realmente los que empezaron o viceversa ¿cuántos estudiantes dejan de estudiar porque muchas veces no tienen para se casaron y ya no tienen para no tienen para comer o su cariño se corraba que no puede ¿no? quédate en línea pero fíjate yo tengo ya pláticas con los jubilados están ansiosos de dar algo en la institución tenemos investigadores en muchos maestros que dicen damos clases en línea y no cobramos genial ahí están los jubilados si tienen el ímpito yo los veo dicen restituyeme las lo que hemos pedido en nuestro cuarto colectivo como jubilados danos esas prestaciones y te damos las clases sin ningún costo y no están tras cláusulas que han pedido esos prestaciones es mínimo vamos también tenemos tantos jubilados que tenemos que están ansiosos de aportar a la universidad pues está la manera que vamos a proyectar y no le va a costar la institución los maestros porque tenemos una gran gama de maestros jubilados que van a aportar a esta parte y de todas las especialidades de todas tenemos de todas te imaginas toda esa fuerza que son los jubilados reactivados digo yo como jubilado pues yo bueno yo sigo pero dando clases en doctorado y maestros pero tienen aquellos maestros que les devolverías otra vez aunque sea en línea y muchos dan clase en línea digo por ahí podríamos hacer muchas cosas también no se que matamos de tiempo porque yo traigo tema para si ya me quedas mi cuenta se entusiasma con la idea de hacer crecer la universidad de corregir lo que nos está llevando por el buen camino y por supuesto abrir mucho más y hacer una universidad poderosa en el estado de Morelos así es que me parece que ha sido muy claro esa era una de las preguntas acerca de sus propuestas ha delineado varias de ellas las más importantes las principales porque la universidad y sus unidades académicas pues tienen también cada una sus propias circunstancias pero me parece maestro que en términos generales si nos ha ofrecido nos ha dibujado lo que quiere para la universidad así es que ahora la pues la decisión y también otra cosa que me llama la atención que se tiene bueno no se tiene sería deseable que se aprobara la terna para no irse a una situación que si sería indeseable 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 y la indeseabilidad para la universidad así es no podemos si la universidad está en un buen lugar a nivel académico a nivel reconocimiento nacional Moreno a un nivel que la ha trabajado el actual rector muy bien que empecemos con problemas yo creo que no sería justo para la institución podría ser un retroceso un retroceso entonces yo considero y haré un llamado respetuoso con todo respeto y cariño al consejo universitario pues que analizaron que la terna que vaya creo que son seis seis candidatos por algo tienen el perfil cariño por su universidad y creo que la terna que mande la junta de gobierno pues van a ser los mejores y hay que respetar esa decisión para no entrar en una estabilización a nuestra máxima casa de estudios ese llamado que yo haría a nuestros universitarios que sea respetuoso de la terna que mande la junta de gobierno correcto bueno pues ya conocimos entonces al maestro Roberto Corangues Esquivel sus propuestas lo que busca para la universidad trae bien pues la camiseta y dice quiero ver una universidad grande fuerte fuerte que sea autosustentable y que no solamente sea académica sino que también esté vinculada al sector social a la cual se debe sin duda nos debemos así es muy bien tenemos un mensaje aquí de Miguel Ángel dice saludos a Cadena Azul y a su invitado Miguel Ángel éxito en su proyecto maestro Roberto Corangues saludos dice Miguel Ángel no sabemos su apellido pero ahí está el saludo lo hemos dicho aquí la universidad pues tiene un impacto social muy importante para el estado de Morelos por eso es importante seguir de cerca todo este todo este cambio vamos a ver que ocurre por lo pronto ya le presentamos al maestro Corangues Esquivel con eso llevamos ya tres aspirantes que están ahí en la búsqueda de ser el rector o rectora de la autónoma del estado de Morelos algún mensaje final maestro claro agradecerte a ti por la oportunidad que nos dan que conozcan nuestro proyecto nuestra meta quienes somos para dirigir nuestra máxima de estudios y que sigas reconociendo esa labor de nuestra máxima de estudios y es interesante que se invite a los tres participantes que faltan porque eso nos daría piso parejo a todos están agendados para este tema que es interesante y eso es muy importante para nuestra máxima de estudios y para todos que nos conozcan así es así es vincularnos también con la sociedad muchas gracias maestro un excelente día gracias hasta pronto suerte gracias